Chiquilla 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 dime a te Que no me dicen que tú No vas a salir Me dicen que salí Que no vengo La pena que no piense en ti Y cada mañana que estoy bajo tu vuelta Medio mes para ver si estás ahí Papá solo se cajan y están juntos No nos dejan porque soy muy pobre para ti Ay, ay, ay Mi vida te vuelve Te ha escondido lo que sea Yo lo haré por ti Ay, 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 ay me muero Quiero verte y no puedo No me puedo acercar a ti Chiquilla Te quiero, mi cielo Chiquilla te espero Me muero Chiquilla no me dejes Te están mandando lejos Están lejos de aquí No, 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 no Dicen que te conviene Que de esta forma Ya no pensarás en mí Y prim nen Y muy amos Mi nuevo colegio Tengo nuevas compañeros Y el idioma que haceré feliz Mi papal no lo pensaron Ni durfasti C warning o sin ser ese daño Y tú solo estás pensando en mí Ay, 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 mi vida te voy a dejar su vida Lo que sea yo lo haré por ti Ay, 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 me muero, quiero verte Y no puedo, no me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo Chiquilla, te espero, sin ti te muero Ay, 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 ay,つ Ay, 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 mi vida te voy a dejar su vida Lo que sea yo lo haría por ti Ay, 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 me muero, quiero verte y no puedo, no me encuentras de cara a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo, chiquilla, te espero, sin ti, te espero Chiquilla, te quiero, mi cielo, chiquilla, te espero, sin ti, te espero Chiquilla